...que puse a bailar con todos mis amigos y además se bebió una copa. ¡Qué fuerte! Eso es una abuela. Oye, pero no deis copas a las abuelas, que las abuelas ya van hasta arriba de pastillas. No se les pone el pelo malva. Ya ves que hay que mezclar. Pero si en el botellón es calimocho y ya bebe nariz del mono, que es mucho más heavy. A mí me parece que a partir de los 70 años una persona debe de hacer lo que le dé la gana. Tienes toda la razón, yo estoy deseando. Aunque sea ilegal. Yo creo que a partir de los 5. Apoyo tu moción, voy con la mía. Mi abuela es la mejor, es de trucha. Dice, mi abuela es la mejor porque era muy activa. Vaya, era, lo dice en pasado. Por la mañana rezaba el rosario mientras andaba en la bici estática. Era tan sano, era tan sano. Y decía, ¿por qué nunca llego a misa? ¿Por qué nunca llego a misa? Pues porque la bici es estática. La señora falleció de una lipotimia, creo. Porque rezaba y no se da cuenta que en el ejercicio aeróbico hay que respirar. Hay que respirar, que tú lo sabes bien porque es un gran respirador. Un gran deportista. Talos Sancho nos manda un Twitter que dice, mi abuela es la mejor porque dice que sus amigas de la plaza son muy viejas y ella tiene 99 años. Eso es. Lo importante no es la edad, es cómo te sientas por dentro, Santiago. Tú eres joven y te sientes ya regulín, ¿sabes? Entonces, la verdad es que no tengo 99 años más que de aspecto. Biológicamente creo que... ¿Te considerarías cascao? ¿El qué? Cascao. Cascao, como dicen los mexicanos. Cascao. Rodado con poco aceite. O sea que estoy deteriorado. No, de todas formas, a mí lo de las abuelas estas es mítico. Pero lo de la del botellón, que se puso a bailar y todo. En mis tiempos eso te hace sentir vergüenza ajena y ahora lo mandan en un tuit con orgullo. Es bonito, hay que sentir orgullo. Las abuelas no te da tanto. Yo creo que te da más vergüenza con las madres. Las abuelas dicen, bueno, es mi abuela. Como la abuela le das así más... Sí, como es menos directo, ¿no? Sí, es diferente. Con las abuelas yo creo que somos más... Tuyo. Más eso. La mujer cigarra dice, mi abuela es la mejor porque lo fueron a atracar. Empezó a darle con el bolso al ladrón hasta que consiguió que este le diera la navaja. ¡Vamos! Esto, esta señora era Margarita Seisdedos. No, pero tú pones una abuela en cada ayuntamiento y a ver quién es el que se lleva la pasta, a ver quién es el listo. Una abuela en cada ayuntamiento contra la corrupción, pero ya. Pero un ladrillo en el bolso, si no, no da bastante. Fijaos con este, dice, mi abuela es la mejor, llegó tarde a un entierro y dijo, ¿pueden abrir la caja para que me despida del muerto y llorar? Señor, ahí estamos. Bueno, pues alguna vez quizá. Alguna vez, no muchas. Y esto te animó en el entierro a hacer lo mismo, dices, no me voy a perder la cara del muerto, ¿no? ¿O cómo fue? ¿O era por cariño? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lo del muerto? Bueno, pues llegamos tarde. No llegamos tarde. Ah, no. Nos fuimos donde no era. Venga a recorrer cementerios. Y a partir llamaron con el móvil a donde estaban, que nos estaban aguardando. Pero si nosotros creíamos que era aquí donde os estamos esperando y el muerto que nunca llegaba. Claro. Y me dijeron, pues que es ahí nuestro otro pueblo. Y ya nos dieron como por dónde y tal y cual y enseguida cogimos. Perdona, perdona. Un segundo, Esther. Esther, los cementerios tampoco están tan cerca unos de otros. Pues no, es que eran pueblos diferentes. Ah, eran pueblos diferentes. Porque ya por fin llegamos y ya nos estaban esperando y dijimos, bueno, pues que queremos ver al muerto. Claro. Y ya que vas. Y nos lo enseñaron y eso fue. Y eso fue. ¿Qué tal estaba el muerto? Con toda la pena. Sí. ¿Pero el muerto estaba, te pareció bien el muerto? Dijiste, bueno, tenés un punto en el muerto. Pues sí, pues sí, porque parecía el pobre que estaba vivo. Que parecía que estaba vivo. El muerto era el único al que no le molestó esperar. Nada, el pobre nada. Odió un poco igual. Cuando lo dejaban, allá se estaba quieto. Muy bien. Esther es la mejor. Es la mejor abuela. Pues un aplauso para... Gracias, Raquel. Santiago.